Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Nosotros entendemos que esa zona debe de protegerse. ¿Qué tiene que seguir apareciendo? ¿Eh? Es más, debemos plantear en un momento determinado la dimisión de tipos, con la tabla y demás y todo esto en función de los problemas que pueden tener en un momento determinado los propietarios de la zona van a tener que sacar esa madera. Es decir, pues ellos complementarios sean que se agraven que se agraven, que se agraven, que prebajen esa generosidad, por decirlo de una manera, que se les se les viene el fina desde el punto de vista de que no pueden sacar la madera con maquinaria clásica. Pero por ahí sí podríamos ver. Yo he dicho, aquí hay una propuesta en el tema, en el que se trató ese tema, que busquemos entre todos, una salida para permitir la combinación de las dos... de las dos sustancias de que los que tienen allí cantaciones puedan sacarlas de esta manera con el menor impacto posible y vestiéndolas. Ahora se ha ido por el camino recto. Se ha eludido un informe del técnico de medio ambiente. Para nosotros es importante evitar, lo tenemos, lo estamos tratando, evitar, lo ven. Y lógicamente, además, son decisiones críticas que se han tomado aquí, que se están tomando, cada grupo es un digno de expresar lo que hay, pero otras heridas, o preferidas que nos permitan, mirar de copilio de casas, mirar de acá, mirar de cuál, en fin, muchas dos casas que, por lo que hay las circunstancias, que penalitan la espación de madera y con respecto a otras cosas que no tienen que penalizar, pues busquemos de qué manera podríamos hacer eso. Esas son otras las dos únicas que no ser válidas, nada más. ¿Es una de las personas que viven en la pared y 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 en la pared? ¿Es una de las dos a favor de desestimar las alegaciones presentadas? Bueno, ¿qué se encuentra? ¿Es una de las dos a favor de desestimar las alegaciones presentadas? ¿Es una de las dos a favor de desestimar las alegaciones presentadas? una comisión informativa sin comunicación de hablar sobre esta modificación y no sé qué es lo que se va a acceder a su reglamento. Bueno, mi señor no es el presidente del gobierno. ¿El gobierno? Lo que es que no es el presidente del gobierno que no se llama grupo municipal. No, yo, perdón, yo simplemente porque están los términos correctos, porque como usted se tiene que intervenir como gobierno en términos primero lo presentaron, nada más, sí. Bueno, el presidente de Mati. El presidente de Mati, el presidente de la palabra de Enric, no sabéis, el partido de todos los días que le han hecho. ¿Eres, no? Sí, respecto a este orden del día, creo que fue el pasado pleno cuando una pregunta hecha por su grupo municipal, se decía que en qué calidad se estaba cobrando esa ocupación y a los estudiantes en tanto lo que era en tanto lo que era en lo que era la gira y la hoguera y también en lo que era el parado de la fiesta. Y en ese momento se me contestó de que se me iba a contestar en el siguiente pleno. Lógicamente, esta modificación que se trae aquí a pleno es demostrar que efectivamente existía un vacío en este tema y en comisión quedó efectivamente claro que lo que se va a aprobar hoy aquí es poner simplemente un poco de luz en el tema del estado de la fiesta mientras que lo que se está facturando en el pantano, lo que es la gira y lo que es la hoguera, todavía está sin regular. Creo que se estaba buscando el modelo que pueda justificar realmente lo que se está facturando. Y por eso se tomó la decisión desde este año que hubiese creyentes en la pasta de la fiesta. Desde el punto de vista primero reconocer que se nos está dando la razón segundo que es un paso adelante de todo insuficiente por eso sigue liderando el tema de los terrenos del pantano y mostré igualmente en comisión y eché en falta en esta comisión de Hacienda lo que es un estudio económico financiero de que resultase que el valor de mercado de la ocupación equivaldría al valor de la tasa. Se me contestó por parte del portavoz en este caso ya el señor alcalde que el 375 era referencia a la renanza que se trataba de modificar. Yo sigo pensando que aunque sea una modificación esos estudios son efectivos y esa razón por la que nosotros no vamos a apoyar esta modificación. ¿Y la señora me ha dado una pregunta con la consecución de la insuficiencia 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 que hicieron ya de una vez era abrir a cuenta de la economía que ha surgido pues un poco de estos problemas que vamos a hacer estos planteamientos que no son correctos y que más de una regulación todo nosotros pensamos que hay que crear una normativa que acabe y que define claramente todo por lo relacionado con este tipo de... A ver si uno se costuma en esta corporación, en las anteriores, pues simplemente en una vez que se les daba los tipos de fútbol o de azotismo que llevaban a los bares pues de esa manera sacaban primero, pues sería más dinero para hacer sus actividades era una forma también de... Digamos que todo el mundo siempre, repito, siempre con buena intención en todas las corporaciones que ahora ha servido, que te da cuenta al menos siempre está enmarcado ese estilo y era un estilo a mi modo de ver que bueno, pues tampoco es un gran problema pero a la vista de que de cómo van las operaciones y cómo va el color relacionado y que además debe ser así de intentar regular todos los actos vacíos que todavía puede haber en un momento determinado y que puede dar lugar a confusiones a más entretenciones a veces, a discusiones que no son necesarios ni siquiera a las corporaciones que si a esto os viene a obtener y además podemos seguir a una regulación global de todo tipo de actividades a la que además la mayoría de todavía vamos a hacer y en esa medida pues nosotros en este instante nos vamos a extender que sí que tenemos que sea una regulación global de todas las actividades no es porque nos tendrá que acuero a pesar de este caso sino porque queremos además que sea amplio que no quede ninguna laguna y decimos esto ya para nosotros o que nos queda la corporación y para todos los que vengan pues ya liquidado el listo y como deben ser las cosas que hicieron y o sea así lo que se han hecho también de esta manera que en su momento pues se han hecho todo eran ninguna cosa sino también es que era la favor de decir fundamentamente como se empezó a los circos que estaban en deporte para que tuvieran el rendimiento de los bar y aquí en el hogar eran recursos económicos más que nos quedara la propia corporación para las actividades complementarias que venían bien con la población y sobre todo a los retrascistas ¿sí? ¿Esto no lo votaste? ¿Sí? 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 Básicamente en este instante tenemos muchos experimentos que en el desarrollo de la exclusión hay que sacar alguna cuestión más ahora mismo vamos a estrenarlos en esta posición ¿Qué problema? Bueno si nosotros estamos de acuerdo decimos que antemano con la modificación que se va a hacer porque bueno entendemos que todos estábamos cobrando a los celulantes ¿no? que no son las sociedades de la oficina interventilón pero antes porque la casa no estaba de acuerdo con lo que se estaba cobrando y lo que se está haciendo es poner la casa al día es verdad que eso no está haciendo para las chicas de Cordero nosotros pedimos pero entendemos que es lo que pensaba hace el gobierno y adaptarlo así para todas las fiestas locales pero yo creo que un truco te estás equivocando porque estamos hablando del bar de la fiesta el bar es muy vital y bueno se puede sacar la comunicación como hacíamos nosotros se puede hacer los clubes o se puede hacer como aquel equipo de Cordero un convenio con un empresario lo que sea pero no es eso lo que se está tratando hoy lo que tratamos es por un pequeño espacio una de nuestras chicas de detrás de la fiesta de la hoguera o demás de momento para el truco de la fiesta nosotros consideramos que la modificación es correcta y por tanto vamos a votar a favor si pedimos que se modifique el dictamen de la comisión informativa en el que hay un error porque la USDPC según este informe la votación pone votos en contra pone otros partidos y pone la USDPC 2 y luego pone las tensiones y la USDPC se manifestará un pleito entonces que es un espacio de los votos en contra porque en los casos en la comisión no votamos en contra de esta modificación de la tasa de ocupación de vida pública bueno pues que se corrija y nosotros vamos a votar a favor de la modificación los que lo están planteando lo que estamos planteando es una visión global ya de todo lo que quieran por el Estado. Por el Estado, es decir, porque entonces se le ponen cuestiones que no quedan como de buenas. Y en el mismo modo, tenemos que declarar y distinguirlas porque las empresas dos es el bien definido para todos y bien claro. Esa es la cuestión. Y tanto, como el ámbito de las cuestiones, sea el tema de los poderes, sea el tema de la palanca, sea el tema de la gestión, sea el tema de la gestión. Si hacen un poco de gestiones, pues se lo quejan que lleva a todo el mundo. Bien. Yo voy a puntalizar antes de pasar a votar. La comunicación, no creo que tengo esta manera de intervención de la asesora con la gente. De la base de la sociedad, de la gente, ¿no? Lo que se contó en el ritmo. No estamos hablando de lo que son de las barras de bar, sino, digamos, de los litros, dioses. La gestión de la interrupción no es la que gestiona a esta forma, que es una especie de vida. Que es que ahora que los cobros y los pagos es una teoría, no es una teoría. No es una teoría. No es una teoría. Estaba muy teniendo que su persona es de las situaciones, de los terrenos públicos, de las festas populares de pervera. Otra cosa será los chiringuitos y las rotaciones en terrenos que no son públicos, en la povera ni en la jira. hay que regular de otra manera porque el terreno no es de titularidad municipal y es lo único que hicieron pero en eso ya está también la tesorera planteando estudiando una posibilidad para que quede regulado y que traiga también aquí a una comisión de farmacía y luego un terreno y el terreno de la calle de los barrios también está regulado otra cosa es que nos guste más o nos guste menos o que haya otras maneras de hacerlo y lo que hoy estamos haciendo aquí es mejorar algo entonces a favor lo que está en contra las tendencias y junto con el señor Manuel Díaz nos viene del Grupo Municipal de Fueronía sobre la necesidad de apertura de colores mensuales en peor vacacional tiene la palabra revolver en el edificio no, pero bueno pero es que la vida que es quien presenta bueno, quiero recordar que la segunda vez te está desalancando empezadas pero todavía requiere sus experiencias vale está recordando estar ahí y como yo el tránsito de este caso no lo pasa bueno, bien esta es una cuestión bueno, nada es que realmente un poco hay que explicar la situación que hay todavía hay un género de origen de ayer en el que habla de la situación en que se encuentra en los últimos años en miles de millones de personas en este caso ni niños ni niñas que están padeciendo y que además son el último tabón de la arena bueno, pues también siendo con la consecuencia de la crisis pues están teniendo problemas para tener nuevas cuestiones pero entre ahí está detrás y también una administración que se llama adecuada yo creo que Castoría no es una situación que está en el peor no es una situación yo creo que Castoría no es una situación que no es repito se puede estar un peor que en algunas ciudades del país y creo que por lo tanto que sería necesario que creer a la de primero ofrecer y aclarar y informar a la población de que es esa posibilidad de que la recuerdo del comedor de un comedor del comedor que tenemos por ejemplo en las regas un comedor en el cual las niñas que tengan que tengan que ese problema que tengan que tengan que tengan que tengan esa alimentación adecuada al menos en esa comida diaria de la época de vacaciones estos estos de la o cosas de la o cosas de la vacaciones básicamente ese es el planteamiento se trata de la de que es esa oportunidad segundo en función de ello a la apertura de los comedores de un colegio que se están dando habitualmente las comidas y eso lo el pago de esas comidas bien a la vista de que el pago puede aportar por la parte económica para vías servicios sociales otros vías llevar aportar una partida económica aportar dinero para que esos niños puedan comer en sus casas nosotros lo que planteamos es que es una garantía suficiente para que los niños o niñas que estén afectadas por esa situación se llegan a la y la cuenca de los problemas que hay en el de los de los de los de los de los que se van a ser tratados y por lo tanto planteamos primero que se haga se indefentemente que se desprende que se afecte a la población que se deslega que se entregar esa posibilidad y después se va a marcha pero también pronto que tarde porque en definitiva es un momento de abordar los planos no es un problema exclusivo de los niños que es un problema de los ciudadanos en general de eso un único partido que lleva en su prima electoral en Corvera en Corvera en Corvera en el partido de la propiedad de los restos de esta situación no obstante el rey del informe técnico y en base al informe técnico de los dirigentes municipales en el partido de la propiedad se va a esconder en este punto la primera ya le digo señor bueno que también que vaya para la restamución vamos a para la restamución como lo que se es otra litro porra segundo estaba escuchando con atención esperando que reconocese o que recese esa propuesta que había presentado ya por o ya registra porque todos los concejales tienen acceso al registra pero veo que ha obviado una propuesta que se cuando mi partido hace esa propuesta de que no hemos tenido respuesta alguna antes que fue presentada esta opción hicimos lógicamente para evitar el riesgo que nos estaba pasando sistemáticamente en los últimos plenos y es que las mociones en el caso de los presentados el foro no son permitidas que se debaten para no correr ese riesgo lo que hicimos con una propuesta en base del régimen local pero esa propuesta está en el registro de hecho en prensa se recogió esa propuesta del foro de apertura de los comedores escolares es más incluso habíamos la posibilidad de otras posiciones surgir está en una zona de verano a cualquier otra propuesta que pudiera dar o satisfacer esa necesidad que se podía plantear no tengo nada que decir estoy totalmente de acuerdo con el contenido de esta moción pero sí quería recalcar que esta propuesta ya se me ha presentado vía propuesta de la moción pero que los tres bueno en este caso dos votos de mi partido lógicamente están puestos a juego de sí que se me ha presentado que se me ha presentado que se me ha presentado la moción ya teníamos información por los medios de comunicación a nivel nacional ya que estos que se ven en el curso y los telediarios no es un problema que va únicamente a Cordera sino pues a un resto del país está claro que hay familias que no llegan a final de mes y que sigo de septiembre a junio que es la duración del curso escolar están pidiendo ayudas y becas de comedor pues es evidente que en julio y en agosto los niños comen y también tienen las mismas necesidades y los padres tienen los mismos problemas económicos por tanto estamos a favor de la moción que presenta en la unidad aunque entendemos que quien tiene las competencias tanto en educación como en bienestar social es la consejería es aquí el Principado de Asturias y que por tanto el coste de estos servicios debería asumirlo internamente el Principado de Asturias os acuséis que pensar en el Principado y si lo van a aplicar o no pero eso es lo que ha pasado para favor de la moción desde nuestro grupo sí que teníamos pensado dejar claro que esta propuesta que esta moción que presenta que volviera era un tema que ya había planteado porque es cierto que lo habían planteado como una propuesta de estudio y no lo hemos admitido sino todo lo contrario la comisión última que hubo sobre temas de servicios sociales se comentó si ya había una respuesta está en una posición por parte de nuestro grupo por parte del algoritmo sobre qué haces con este tema y le dijimos que lo habíamos mandado habíamos solicitado uniformes de servicios sociales a los técnicos para que nos dijese para que nos informasen de cuál era su posición y una postura técnica por lo tanto que lo teníamos en ciencias como tema estudiar la subopistada pues también se ha aplicado como moción por el grupo de izquierda unidad el informe técnico está dentro del expediente todos ustedes han podido ver lo que me dio a careza y nosotros en función de este informe que además quiere decir que coincide plenamente con nuestra con nuestra forma de ver este tema pues vamos a votar en contra del aborto que se presenta no porque no nos hagamos cargos de la dificultad de las familias sino porque tenemos que la respuesta a las necesidades tiene que entender en un sentido más amplio que lo que es la estigmación estigmación de los niños que pasan hambre los niños no viven solos viven en una familia y cuando tiene necesidades lo tiene toda familia nosotros queremos cubrir las necesidades no de los niños sino de los niños y de las personas que con ellos conviven no entendemos que pueda ser partible que unos hermanos dependiendo de la edad coman y otros no tenemos que tomar tanto los niños que son pequeños como los adolescentes como sus padres y como las personas que son los adolescentes que vivan en el domicilio por lo tanto estamos a favor de otras medidas pero no es y con respecto a la a la postulación a lo que nos ha necesitado a la postulación del foro no tiene absolutamente nada yo cuando hago una exposición y decimos una moción es una moción que hemos presentado y nada más eso ya creo que se ha sumado que no me preocupa en la interés y con respecto a las cosas que se plantean en el ayuntamiento nosotros no solamente lo planteamos en este ayuntamiento que estamos planteando en otro país una decisión que ha tomado la dirección de la unidad a nivel estatal y nos lo estamos permitiendo en todos los consejos porque el problema es en todos los consejos así que aún en todos los consejos por lo tanto está en una sintonía con lo que estamos atendiendo y creo que estamos atendiendo en todos los municipios y en todos los gobiernos autónomos a los que tenemos parte y en los regolamentos a la tendiendo también esta opción entonces bueno nada decir que yo este tema de la estimulación ese de que los niños por lo menos se quieran poner a un sitio que eran marcados he oído muchos comentarios al respecto he oído que en Galicia se otorben a la cultura de los comedores por eso en otros sitios también yo puedo comprender o podemos comprender que en el nombre de los religiosos que de la red que se estaban preguntando en Corbera la comida a los niños que no era como el primer cabidor y que ahora están en casa se estaban preguntando a sus hermanos de que sus hermanos también coman que eso lo dicen los estudios viales en el sur y es que no está aquí solamente han sido los presupuestos han sido en toda la situación que no están los presupuestos y en todo lo que vamos planteando en la aplicación de los que estamos y es que no está ahí todos sabemos que hay gente bueno hasta el punto que el de ese de aquí no irá nada más que jefe pues se lo ha conocido todo es que hay gente que con muchas razones que son personas que o se están escuchando las familias o se están pasando problemas de ahí ¿no? la verdad de 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 las familias son o se están o se están teniendo pruebas de todo tipo pero al final de todo ello muchas personas pues no ven los servicios sociales y en definitiva pues muchas veces no se sabe sobre los servicios sociales qué es lo que está pasando y qué es lo que está sobre el momento a pesar de que los servicios sociales están ahí ¿qué? pretender que los servicios sociales son con los dos de las familias de la economía de la economía en Corbera eso es imposible eso es un regato o más podréis saber de aquellas cosas que se afectan los servicios que tenemos yo creo que yo creo que cuando tenemos cuantos que se afectan 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 que se va a la persona a la persona de la persona de la persona de los niños y niñas que están poniendo a los comercios y que tienen necesidad y que de la persona de la persona de su alimentación en los niños de la mañana que se puede que se afecte y que se afecta a la cultura de su colegio los dos meses de verano y aquí no se trata ni de calidad ni de nada o sea aquí se trata siempre y llanamente de derechos de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos y aquí no se trata también es que hay una famosa batalla hay una batalla que a veces se pone uno sorprendido es decir a lo mejor que todo el mundo tiene problemas en Corbera en Corbera parece que no afecta es decir no 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 hay no está todo cubierto está todo tan bien está todo tan amarrado que que ni se tiene consultas a la población para saber exactamente cómo está se hace pues eso y se acuerda a la población posibilidades reales de saber quién está todavía no ha salido ni un solo escrito de este gobierno actualmente en la línea de que va a ir aumentando la crisis ha ido aumentando de manera exponencial a pesar de que la crisis es lo cierto es que no cualquiera de todos los existentes del pleno y de los miembros de esa corporación quizá no se ven diariamente los datos que se están dando de verdad es lo menos que debía hacer esta corporación es pulsar y de la misma manera que saco un boletín para hablar de las normas económicas que en términos de protección social y demás y todo eso que se han hecho y que están ahí y que no se mienten ellas son claramente insuficientes a mi modo de ver a los primeros bebés claramente insuficientes a la necesidad de las de la población que debe tener la población y al menos lo que se debe hacer es publicitar esas opciones para el conjunto de la población para que no sea que tenga que andar yo investigando en la línea es que la corporación es una corporación saneada una corporación en la que se van a espantar que estáis en Las Vegas ahora entre una cosa y otra aquí estáis en Las Vegas ahora mismo ¿por qué hay que tenerlo para hacerlo? ahí está se va a asfaltar no solamente a asfaltar se van a se van a se van a urbanizar bueno pues si están haciendo obras en el trato de la fiesta pues que tampoco son claramente necesarias para nadie ahora mismo se podrá utilizar lógicamente utilizarán los niños utilizarán los niños que harán las cosas algún país de alguna persona de los mayores como de la que va para los campos se moverán en la cuesta de los campos pero tanto en Las Vegas como en los campos hay aparatos para expresar mayores hay canchas para expresar mayores o sea que hay prioridades nosotros estamos hablando de prioridades entonces por lo tanto en esta línea de las prioridades entendemos que primero hay que abordarlas y que hay que dar un paso más allá y seguimos en esa dinámica y tenemos que así debe ser nada más que no se puede hacer un entorno de intervención si alguien quiere utilizarlo Luis ¿Tres no? ¿Cómo tienes de esto? Sí ¿Tres no? Sí ¿Tres no? ¿Tres no? ¿Tres no? ¿Tres no? ¿Tres no? ¿Tres no? La única explicación posible es que como soy y soy y soy nuestro gobierno del estado pues nosotros tenemos que poner en marcha entendemos esta medida y todos están votando votando en contra nosotros no lo conseguimos y decir que se vota en contra porque claro no entran ni los niños menores de 3 años, ni los mayores de 12, ni los adultos, y entonces no se puede agrandizar a todo el mundo una alimentación sana y equilibrada, o sea, nos parece una demagogia. O sea, estamos tratando un punto concreto de niños que se tienen unas necesidades durante 10 meses, está claro que los meses de verano tienen la misma necesidad. Dicenlos que ellos quisieran cubrirlo de otra forma y atendiendo a más gente. Lo que está claro, se nos está cubriendo, porque en el propio informe de servicios sociales dice que al año tenemos 5,85 niños recados y que el verano pasado solo se dieron ayudas para alimentación a nueve familias. Claro, ayudas que a lo mejor le das a un padre, a una familia, al mes, 100 euros, por decir algo, que no sé lo que se está hablando de vida familiar, pero eso garantiza que luego se vayan a gastar en la alimentación del niño. Lo que no queremos entender es que a nivel nacional se está hablando de un problema de alimentación de niños que tienen unas necesidades y que porque sea verano no van a dejar de tenerlas. y luego vencamos aquí y haya partidos que se estén lavando las manos diciendo que, que bueno, que como no se mete a todo el mundo y que ellos creen que es mejor abrir la bolsa, vamos a ver, yo no sé si podemos abrir la bolsa y alimentar a todo el mundo en verano, supongo que no, pero es que es que se hace una demagogia para decir que no. No entendemos el informe de las asistentes sociales, porque no parece hecho por un asistente social, la verdad, o has hecho, no sé, es que argumentan todo el informe en base de muy bien, hay que atender las necesidades, y no sé si los párrafos te dicen, bueno, pero no, lo informamos, además dicen, por todos los puestos se van a desfavorar la apertura como lo de los escolares en verano. Yo no sé si es que estas cosas de las cosas van a tener mucho más trabajo, abriendo un servicio nuevo o qué, pero lo que está claro, que la única manera de garantizar que el dinero que se da vaya a los niños, a la alimentación de esos niños, y que lo que queda clarísimo es que la necesidad de esos críos no desaparece por el mero hecho de ser verano, para una vez que está mejor que nosotros municipales, ¿de acuerdo? Que el gobierno, que claro, es el que tiene que modificar el presupuesto para crear el dinero, o el que tiene que moverse, y obligar a una consejería, o no obligar o proponer a la consejería tanto de bienestar como de educación, los principales estudios que pongan este servicio en marcha, resulta que se echa para atrás de una forma, no sé cómo es calificarlo, pero es que totalmente indigna la posición que ha tomado el gobierno municipal y la argumentación que ha dado. Bueno, no ha argumentado, no ha argumentado, pero lo que ha argumentado es pura, pura y magogia. Y nosotros vamos a favor, porque se ponga este servicio. Igual, el propio gobierno decide suprimir la lista de asistencia, porque a veces trataremos con nuestros mayores, tanto, y a los pequeños nos olvidamos de ellos. Es que no lo entendemos. O por qué se amplía la ayuda a domicilio, se quita la gente la lista, y luego a los niños las de la reclamación por el verano no existe. Es que no lo entendemos. Cuando nos lo explican, además, la persona que está interrumpiendo, que es nuestra consejera de la área social, está nos viendo, yo creo que, con la consejera de la distracción, será la que más sensibilitada de ellos para el lujo en estos temas. Entonces, nos ha sorprendido, nos ha aparecido una intervención demagógica y no lo vemos nada nuestro. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar la moción de Vizquierda Vida, que se va a poder ayudar y a la revista de los autos que se va a apoyar a los autos, pero bueno, es que ha irritado, que se ha leído por el gobierno, pero no hay que precisar de lo que se apuntar. Nos va a contar que hay de ser licioso. Bien, hay una cosa a la que coincidimos, por lo menos en la expresión de las palabras, que es que no se debe hacer demagógica, que se suele hacer con bastante facilidad. Pero con las decisiones básicas de las personas, con las básicas, menos todavía. Eso es válido para todo el que quiera utilizar este tema para derivar las conversaciones y las interpretaciones a lo menos. En el caso de las posiciones que remidan, quiero decirles que, aunque a nivel nacional haya tomado esta decisión de presentar estas mociones, tengo conocimiento de que no todos sus grupos están a favor de que no se van a presentar todos los sitios. Yo entiendo que es un tema que tiene mucha controversia, porque depende de cómo se posicionen cada uno de los grupos en cuanto a la alternativa. Porque lo dije desde el principio, yo creo que ante las estrategias que se publicamos sobre las necesidades de las personas, tanto pequeños como mayores, de necesidades, sobre todo de alimento, todo el mundo, todas las personas que nos dedicamos a la política, tenemos que ser sensibles, yo entiendo que lo somos. Entonces, ahí no creo que tengamos posiciones distintas de cómo nos importan y otros no nos importan. Creo que las soluciones que aportamos es lo que nos diferencia. Y ahí, pues bueno, pues coincide que tanto en Izquierda Unida como yo creo que en el Partido Socialista, por lo que se ve en prensa y también en otras agrupaciones, bueno, pues hay gente que está a favor y que es en contra de lo que son la propiedad de los comedores escolares. En cuanto que no entiende el Partido de la CPC que no entiende el informe técnico, pues claro, de ahí se comprende que haga una interpretación casi después de posteriori de descalificación tanto de los profesionales como de la concejada que lleva el área. Lo que no deja de ser una descalificación, es función de que volan en continuo. Si lo hubieran entendido, pues estarían de acuerdo con otras posturas. No se puede ser reduccionista y decir que los que tienen las solidas de comedores durante el invierno, si no tuvieran las solidas de comedores, pues hayan hambre. Porque eso es un descomendimiento absoluto, parece mentira. Pues que no es nada, pues tenéis la mentalidad de que las personas que no tienen las ayudas de comedores durante el invierno son personas que pasan hambre. No necesariamente, no necesariamente. ¿Tengo que las becas de comedores no existen de verano? Pues porque a lo largo del verano no hay comedor. Y las becas son becas de comedores. Las otras cosas son las ayudas que se prestan a las familias. Las ayudas que se prestan a las familias, con carácter general, se aplican. En verano, en invierno, 12 meses a año. Entonces, no seamos revisionistas y sobre todo demagógicos. Nosotros entendemos, ideal es solamente que es para que conste parte del informe técnico que dice, parte de ello, que la pobreza infantil es un término revisionista de la precariedad en la que se encuentran las familias que parecen de ellos para dar cobertura a sus necesidades básicas. Las respuestas magnífico-asistencialistas suponen un retroceso en el tipo de atención que se prestan a las personas y a las familias con dificultades. Los principios básicos de universalización, integración y normalización que se verían vulnerados estigmatizando a las personas. Y atenta contra los derechos de los niños y las niñas al disminuir su condición frente a otros. Sería reto esto de décadas en el enfoque normalizador e integrador que se ha ido incorporando desde los años recientes a las gracias de los servicios públicos. Eso no quiere decir otra cosa, más que nosotros tenemos que prestar atención a las personas cuando la necesitan, sin señalarlos. Debemos buscar alternativas que sean integradoras para todos y no exponernos a que las personas que vayan al comedor durante el invierno no ocurren, porque durante el invierno van personas que se les dan una ayuda de comedor y si van personas que pasarían hambre y si no las tuvieran, pero nadie sabe identificar quiénes son unos u otros. Por eso todos ellos son alumnos, que no hay colegio. Y nadie les pregunta, nadie debería de investigar por qué motivo tienen una beca de comedor. O sea que, insisto, no todos los niños que creen que están becados pasan hambre afortunadamente, sino que se cumplen otra serie de condiciones. Por lo que nosotros nos recetizamos el informe técnico y votamos en contra a la región de Izquierda Unida sin que con ello seamos insensibles para nada a la idea que es la que emana, el punto de la moción, que se pongamos atención a las personas y que estemos atentos a sus necesidades. No creo que la forma de decir a la gente que estamos dispuestos a escucharles y agregar sus necesidades sea a través de preparadas. Lo que tienen que conocer toda la gente, y eso todos los ciudadanos estudiantos de saberlo, y los hechos de pensar en ello, es que cualquiera que tenga una necesidad de un aspecto que se pueda atender a través de servicios sociales, los servicios sociales son una puerta de entrada al sistema para todos, para dar información y orientación, ayudas económicas y todo tipo de sistemas. O sea, que si conocéis personas que tienen necesidad, es ahí a donde deben de ir. Es verdad que hay un momento donde algunas familias después que va a ir el paso, precisamente porque los servicios sociales han estado estigmatizados durante muchos años. En las últimas décadas se esperan intentando que los servicios sociales te dan un sistema universalista donde no hubiera estado estermación, y eso es lo que tenemos que trabajar para que sea así. Sí, yo creo que el 80% de la intervención de la organización acordejada, o 90%. Es básico lo que estás planteando, eso sí, es como debe ser. En el primer lugar, estamos en puntos especiales, a razón no debe, que escuencialmente el secretario ha ido a saber donde está, que todas las sensibilidades que hay, toda la gente que se utiliza, tanto cáritas como la Unifed, la Unifed, la Unifed, la Unifed, la Unifed, cuando salieron con un informe de modelador, todo lo que se está detectando, es precisamente que hay ese problema. Entonces, cuando hay ese problema, nosotros preferimos, ya digo, efectivamente, es lo discutible el tema, lo ideal, efectivamente, es lo que estás planteando, pero no está, no es un hecho. Es decir, que toda la aprobación conozca que hay unos servicios sociales potentes, que hay recursos, recursos básicos, potentes, para poder atender las capacidades sedentorias de esa gente, que garantíen la calidad de vida mínima que debe tener cualquier ciudadano, por el menor hecho de ser español, por recibir en este país. Estamos totalmente de acuerdo, pero cuando eso no se da, ¿por qué no se da? Porque los datos están ahí, pues habrá que permitir y habrá que intentar entender, pero en un momento determinado están planteando que quizá fuera conveniente y noticiario, en función de la vida, la apertura de los comedores en verano para cubrir esas necesidades superhéroes. Y no solamente eso, y por ejemplo, porque una cosa muy diferente es propaganda, que es la que ustedes descubrieron, antes de las elecciones europeas, en un boletín, en un todo corbera, con los temas de trabajo de servicios oficiales, base excelente, en la que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el concepto y cómo el que se explicaba, pero que en lo básico es correcto, es decir, se ha mejorado, se ha ido mejorando, primero, desde que empezamos a gobernar conjuntamente, segundo, después, y ahora tercero, aunque no se ha ido gobernando, se sigue aumentando la población, a los jugadores, a los mexicanos, y a los mexicanos, y a los mexicanos, y a los mexicanos. No, no, sabemos que no tiene una realidad, pero creemos que, como la que se ha ido es policial, ahí quedan un paso más allá, y ese paso más allá tiene que ser con recursos y demás. El informe de los medios sociales, pues sí, es un informe, pues ahí está, y es un informe respetado, pero bueno, aquí va el hecho muy político, y somos nosotros los que tenemos que dar respuesta a la forma de la población, y por lo tanto, pues bien, también están en la zona de los medios sociales, pero nosotros, lo que somos todos, pero decimos que hay que dar ese paso, que tenemos que dar ese paso y que tenemos que, por lo tanto, planteamos directamente que se haga, que primero, que se publicite, que existe esa oferta, que existe esa posibilidad, y segundo, que se relaciona a la apertura del comedor, del comedor habitualmente, que se viene utilizando, para que, para que, para que, para que sea más importante que esa hipopática, ese propósito como marcar que pueden tener algunos niños, por lo menos yo, estimado, es una palabra un poco compleja de producir, que no la podríamos decir bien todos, pero bueno, estimación menos, es decir, ese capricio que podía darse, porque eran marcados y demás, bueno, no sé, no sé si ya, eso de que eran marcados, no creo que sea tan largo que nadie, que eran marcados, que se pongan, pero bueno, los tres pobres, ya, ¿qué más quieres? Esa daño, se ve mejor que coma, ¿no? Yo creo que sea mejor que coma, ¿no? ¿Cómo garantices que comen en su casa? Esa es la pregunta que tenemos todos. ¿Cómo queremos que se llegue a las casas y no tiene ese problema? Es el problema que hay, y yo entiendo que aquí puede haber diferentes opiniones, nosotros, dependemos, una opción que se ha planteado a nivel total en Izquierda Unida, lógicamente, pues bueno, hay distintas sensibilidades, y puede llevar o blanco o no, plantear, o sea, no tenemos que salir a aplicar, y eso es lo que nos dice. ¿Vamos a poder, lo que va a favor dar la relación de Izquierda Unida, lo que es en contra, los opciones, y el siguiente punto, de la energía número 12, una cuestión de algún uso municipal y de la nueva, sobre la reducción de medidas para la reducción de la contaminación en la carrera. La primera parada, ¿cuál de qué pone? Sí. Yo creo que, todavía no he oído ningún cuantito de ninguna consultada, pero es que esta vez tenemos que estar con ustedes atrás de tierra, ¿no? Pero estamos en los veranos. Y la que sería, se aborda y se aborda todo lo que enarca a la sociedad siempre hasta que esté pleno. Bueno, esa plena es un tema que es preocupante, pero no creo que sea preocupante ahora, es preocupante desde muchos años. El tema es que los datos que nos han, prácticamente los investigadores que se están haciendo, el informe, este trabajo que está publicitado, son los datos que ha que ha publicitado la consumiría y el medioambiente en los investigadores que se han hecho a finales del año pasado en el primer trimestre de este año, o el equipo ecologista ya de donde se han estudiado también. Y nosotros, bueno, lo que planteamos es tres cuestiones fundamentales. Es decir, primero, que se solicite a algún informe de la Oficina Ambiental de la Monatomunidad sobre la situación que hay ahora mismo, en Tordera, qué es lo que está pasando, con las condiciones, qué es lo que está pasando con todo, con que se da, que se haga un informe y que nos diga cuándo podemos ir, cuándo podemos terminar. En la medida que nosotros nos apañe, porque la contaminación no tiene fronteras, la contaminación no tiene fronteras, la contaminación te llega, depende como siempre lo hagan, un día te llega de acelerón, otro día te llega de adultos y se sueltan por ahí y otro día te puede llegar de la cultura y de la hora se la lleva por ahí en su día. Lo digo por una manera, de momento no llega a la estación. Entonces, quiero decir que la contaminación no tiene fronteras y la tenemos, agradecemos que el hecho de que las instalaciones estén en Corbera o no estén en Corbera, es un hecho que el aire está contaminado, que no tenemos medidores públicos bajo control público, bajo control público puede, porque bueno, eso es el problema que es el tema que hay que hablar, pero tenemos medidores públicos de los niveles de contaminación que sufrir fundamentalmente la población de Trasora y que yo creo que bueno, esto ha dicho era un paso de misa línea. Por otro lado, es que el Estado no te va a dar por urgencia instalaciones públicas de control de contaminación al gobierno de Asturias e instaladas cuanto menos en Trasona, es la zona más castigada por la contaminía con respecto a las industrias contaminantes y reclamar la incorporación de Corbera en la que hicieron que se crea, sabéis que se vea que se ha profitado hace unos días desde el gobierno regional, pero no pues se va a tomar porque se funciona y demás, pero habla solamente de otros consejos, curiosamente no habla de Corbera, que es uno de los procesos más contaminados o tanto como el resto de los consejos de la comarca, lo que podemos llamar a la comarca. Esa es un poco la cuestión de la emoción. Es hora de ir abordando ese tema, es un fin, porque es que van pasando los años y nos estamos comiendo, por lo menos de alguna manera en el sentido de que vemos que van pasando los años, vemos que los datos que están dando desde los centros de salud y desde el hospital de San Agustín y demás, los datos que hay reales, el índice de mortalidad que hay en esta zona, en esta comarca, con respecto a otros sitios, con respecto a la contaminación y lo propone así, pero no se ha absolutamente mencionado. Alguien dirá que no es momento para obligar a empresas a poner medidas de protección debido a la crisis. Bueno, seguiremos diciendo que el momento es siempre y en todo instante que se contamine, que la ley establece claramente que se debe reducir la contaminación, que se debe imprimir esa contaminación y que, por lo tanto, hay que dar ese paso. Y es realmente la justicia que lleva en su comunicación en todo el gobierno y lo ponen a toda la corporación con este tema, apoyando la medida de adopción para la contaminación acústica a su paso por la persona, sino simplemente ya también a este tema que es la intervención de la industria que también es grave, preocupante, y necesaria que ponemos el tema. Nada más. Y eso ha sido el arroyo que lo comparto. Gracias. 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 Tengo emociones en ese pleno con asuntos que afectan a Corbera, que ya es una novedad que no se conoce. Entonces, perdiendo esa base, pues no puedo traer, bueno, pues estaré con el mercado con usted, señor Bueno, porque estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando estoy totalmente de acuerdo, pues no tengo nada de más que decir. Creo que, efectivamente, Corbera está discriminada en todo lo que es el plan de calidad del aire, que no se nos tiene en cuenta absolutamente nada, coincido con usted, que son los consejos con más contaminación, y tanto los tres puntos. Entonces, informarán a la comunidad que hay unos paradores que van a omitir la contaminación y reclamar la preparación de Corbera a la comisión que sea, vamos, que está en la calle, por lo cual, tenemos totalmente todo nuestro proyecto. un parador. intervención, no, y después vamos a votar. Votar a favor. Bien, me tengo errores y preguntas. ¿Querés aún? Sí. Volvemos otra vez para el tema de sus requesas. Hoy se me han publicado mal mis documentos en relación con una estructura de información que es bueno, o sea, qué tiempo que se ha planteado. Y ante lo que son las dudas que se me originan en raíz de las informaciones que se me dan, quise aprovechar y poder pectorarlas aquí y que se me conteste, si puede ser. Respecto a las alegaciones que foro y esto a la sucesión de servicios de clientes de la sociedad mercantil sojetesa, se me emite un informe un tanto ambíguo y contradictorio en el que me llama la atención una de las frases a la accedida a la contabilidad. Se dice que se puede, desde el artículo XXX del Código de Comercio, solo se permite el exilicio de la contabilidad al interesado, cuando es este motivo solidariamente justificado. Entonces, mi pregunta es, igual no soy equivocada, pero para eso esto para que me corrijan, creo que el Ayuntamiento de Corbera es socio de la entidad que ahora mismo se está planteando su discusión. Y creo, como propavoz de un partido político que está aquí, se entra en este pleno, no soy interesada, sino que puedo considerarme igualmente socio de esa empresa. Entonces, me gustaría que se me aclarase, si yo soy una interesada cualquiera de la calle, que creo que todo sería la aplicación por lo que aquí se me dice, y que se me aclarase cuál es el derecho de información de los socios de sucesa. Si un socio de sucesa tiene derecho a acceder a las cuentas, a acceder a las autorías, a acceder a todo este tipo de documentación. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el derecho? ¿Qué comprende? El derecho de información de los socios. Y si nosotros, por hecho, es dejarse en esta corporación, somos socios o somos interesados de la calle. ¿Tienes más preguntas? Pues sí, varias preguntas, pero bueno, ¿de qué va a este tema? Es decir, ¿cómo? Es una pregunta que requiere una contestación técnica sobre el peligro de su diente. Esa intención es que me ayude en el pasado pleno que va a pasar con el Museo Informativo. Y claro, a todos los grupos municipales, a todos, a los grupos municipales y la información que solicitan respecto a su objetivo. Y en eso es lo que estamos de acuerdo. Y en todo lo que se pida, también estamos de acuerdo en que se cumpla la realidad. Y el consejero en la sociedad ha solicitado un manifiesto y que declaro que ha solicitado que se den toda la información solicitada por los grupos municipales. Los grupos municipales, no solo por todo, y por la voz de texto, porque el grupo Partido Socialista, el grupo digital socialista, también hemos preguntado cosas que queremos hablar de la sociedad. Y esa solicitud solo puede tenerle respuestas. Sí, entonces se acuerda la información solicitada y se hace una disposición de toda la corporación o no. Y si es no, que nos digan por por qué. ¿Qué concepto legal se está incumpliendo para que usted y cualquier otro concejal sepamos que acá no se tiene acceso a esa información? Porque en reflexo, es una sociedad mercantil, que el derecho mercantil es, bajo la ley, pues es la ley, es la ley de las interracciones local, ni el ROC, ni el reglamento, realización y funcionamiento de las administraciones locales. Por lo tanto, a su pregunta de esos interesados, es una cuestión muy técnica, muy jurista. Tomamos nota, le vamos a contestar, pero para que le quede claro, para que le quede claro que, sin dar lo mismo a lo que le diga, porque se le dice hace un mes en el pleno, que se lo volvió a decir en Comisión Internativa. Todas. Es mi intención del Grupo Municipal Socialista, que todas las preguntas formuladas por todos los grupos políticos tengan respuesta. Y si no tienen respuesta, que nos digan por qué no se puede dar esa información, para que también tengamos a lo que atenernos. Pero tanto usted, de su grupo, como el Grupo Socialista. Por lo tanto, aquí no se está ocultando nada a nadie. Y habrá comisiones informativas y plenos en los que se hable de este tema específico. Le digo eso. Toda la información a disposición de todos los grupos, no solo de uno, ni del gobierno, de todos. Y si se nos dice que no, ¿en base a qué? Porque estamos todos de acuerdo que todos queremos información, pero no queremos saltarnos la ley. Porque quedan ante la mano que contestar si quieres saltar la ley. Yo creo que ninguno. Entonces, quedando claro eso, le daremos respuesta a su pregunta. ¿La siguiente pregunta es que tienes, Teresa? Sí. Bueno, usted ha tomado que quiera claro. No, yo, para mí no está claro, pero sigo oficialmente con la siguiente pregunta. Quisiera preguntar, y a la siguiente cuestión, hay más suerte, ¿se dio alguna reunión del Consejo de Administración? ¿Y su certeza que esté en la dimisión del anterior alcalde José Luis Pena? ¿Y su certeza que tiene una pregunta que, bueno, es suficiente. ¿Se dio alguna pregunta? Sí. Intendo que, bueno, esa, el momento que era alcalde, no es alcalde de Corbera, su presencia en esa, en esa organización, que estuvo presidido en su Consejo de Administración, es decir, ¿hubo una ausencia o hubo una vacante? Pues creo que miraba cuando ya no es que le iba a ser para la Comisión de Administración, ¿no? ¿Qué es? Sí. O sea, que sí, efectivamente, ha habido una reunión del Consejo de Administración. Sí. ¿Y los asistentes puede mentírmelo? Sí, le digo que ya no lo recuerdo, yo no estoy. Sí, le quisiera preguntarle si en ese Consejo de Administración existe algún, algún tipo de mínimos presenciales para que esas reuniones o para que esas decisiones que se toman en ese Consejo, eso sea válido o no. Yo no me estoy conozco, no me lo traigo, no me lo contestaba, no es una pregunta en lo político, eso es meramente jurídica. Son claros, pero es que, lógicamente, que yo los estatutos por escrito no se localizaron, por eso no hay que haber que desconozco, si existe un día, no tenemos nada. Un máximo. Quisiera igualmente preguntar un ruego, no sé si se ha visto el informe en la cárcel que se publicó en la Buena Vidas el pasado martes y de una tal acción y eso es mi ruego de que en el caso de mi persona se me ha hecho varias veces en las comisiones, bueno, como que era un poco respetuosa por algunos trabajadores de esta corporación, nada más lejos lógicamente de mi intención y mi ánimo. Pero viendo la carta que aparece en este periódico y viendo el discurso que hizo usted en su vestidura como alcalde, yo le he tocado una reflexión porque no es fácil, aunque la primera no ha estado a Leblor, a Ardura, Martín, es fácil ver que se trata de hallarle muy cercano a los que son los trabajadores de este ayuntamiento. Entonces, cuando se nos va a acusar a nosotros de que estamos criticando la labor de los que son los funcionarios de este ayuntamiento, incluso en un momento se estaba diciendo a la portadora de los operadores relacionados a los servicios sociales que estaba criticando un poco lo que aparecía, bueno, pues creo que no estamos tampoco para darles temas porque creo que esta carta, la señora Leiva le invita a que no haga, es bastante, es bastante explicativa y creo que depende de la carta. Pero en el luego se le da la carta, ¿no? En el luego se le da la carta, En el luego se le da la carta, más veces cuando dice que yo soy un poco respetosa con los trabajadores, pero creo que esta carta me va a decirle, que me gusta que me grabó porque da unos datos, mis acusaciones, muy graves, y este bien también es algo. Este es mi... Este es mi robo, ya vamos. Hermano, otra vez, por luego, ¿me dijo? Sí, vamos a ver, no sé si es conocedor del gobierno de... me imagino que sí, pero tengo para que... para que se sea, que ha sido una asociación de cocaja para que cada colaboración que desea pueda solicitar ayuda, ayuda económica, luego y poner en marcha la recogida selectiva, bueno, ampliar y mejorar la recogida selectiva de basura, de ciclaje, de la utilización de los actores, en fin. Como todos sabemos, hay que cumplir con los objetivos, ¿no? Sí, ¿no? Banco de Comercio y Comunidad Europea, en esta línea, bueno, pues, con fuerza dedicado un millón de euros a todas, bueno, al año, para todas las corporaciones, y esto se ha publicado en Europa el 5 de este mes, 130 años de la recogida, se ha definido que hasta el 5 del mes que no lo hemos hecho, quizá, pero bueno, pues, yo he hecho un chacado una pequeña copa, y si no lo conoces, y lo que se usa es una apetitución si no lo conoces y estás en ello, pues bien, y si no, pues, si no, pues, una apetitución de que recordamos a esta posibilidad y, y, y nos pongamos en marcha también para poder mejorar toda la cuestión del traje, de la utilización y de la felicidad frente a nuestro proba y de cantidad con más. Sí, 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 que más tiempo de la subvención y un tema complejo que nos puede tratar de llevar a los ayuntamientos. En cuanto, en todo caso, colaborar para que el ayuntamiento instale un tonto de un temor que estamos hablando de los talleres de vidrio, de papel, de cartón, que son los componentes grandes, así, nietos, donde el de recupilaje, y luego los viernes de toda la vida desde residuos sólidos urbanos. Este sería un tinto conteror, creo que va a ser de color marrón para la materia orgánica. Así que hay un mandato que hay que llevar a incrementar hasta el 50%, de reciclaje, ya estamos en un 10% y tenemos que alcanzar ese fortaleza de un 30% en el año 2000. Bien, 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 bien. Y esa selección ayuda, pero no sugera al 100% del costo. Y si es intención del gobierno acogerse, con el más corto plazo posible, iniciar esa recogida de material, de material orgánico, con ese quinto conteror, con todas las dificultades que ello conlleva. Si el quinto conteror pues es más espacio, ahora los conterores hay menos espacio para los coches, básicamente, porque no son los sitios que tienen que tener. Tiene un coche, que se podía alargar. No tiene un coche, ni un problema, que es la recogida, porque el costo de la basura es la recogida, el transporte, y el tratamiento. Y aquí lo que se venciera es el tratamiento. Pero la recogida, el transporte, no lo se venciera. y aquí lo que se venciera, es el tratamiento. Y aquí lo que se venciera, el transporte, porque el transporte que nos dedico para recoger la material orgánica. Y aquí lo que se venciera, en cualquier caso, si no está en esta dirección, cogerse anualmente, y va a citar también sus elecciones, y hablaremos en la oficina técnica que hablamos sobre ello, no descartamos lo que presentamos ahora, pero esto es muy prematuro. Porque en el mismo caso no tenemos en el presupuesto ninguna partida presupuestaria para acortar en la aportación municipal, que en cualquier caso podría ser objeto de una modificación de cualquier otra partida presupuestaria y ver de dónde sacamos el dinero en cualquier caso. Es un debate que se podría llegar a la de vuestra de vuestra en que ya no es la técnica donde colocamos estos compradores, qué tipo de control nos vamos a colocar, si los de 800 litros, si los de 340, si los de 120, en donde empocamos, en donde quitamos el atracamiento, cuántos días a las semanas se recoge, cuántos días a las semanas se lavan los compradores, pero qué materia orgánica. Vamos a ver, no está que el cartón es materia orgánica. Entonces, sí que la conocíamos, estamos trabajando en ello, tenemos una previsión de destinación de lo que podría costar y si no es para este corto plazo donde se ha hecho nuestra sorpresa y estamos hablando con otros ayuntamientos a ver cómo lo hacen, al más corto plazo posible es intención del gobierno de empezar acogerse a esta medida y a esta subvención por dos cuestiones, por obligación y por convicción. Por obligación que hay que cumplir unos porcentajes de reciclaje y por convicción pero estamos convencidos de que es el momento de hacerlo y de que tenemos que empezar a hacer este tipo de reciclaje. ¿Te pregunto? Sí, no, el primer de semana más que se explica la importancia y el don a él ya me has contestado pero claro, lo que espero es que en tiempo y forma cuando es una petición que hace que daría en tiempo y forma pues que nos cojamos a esta medida a esta petición nuestra los que queréis o valoraréis porque me da que me es de la pena me engancha la línea de optimizar los recursos me engancha la línea de la mejora de la recogida de una cara me engancha la línea de hacer un corposo más saludable y además educable también en la recogida productiva y en exactamente los recursos por tanto si otra pregunta tenía y cuando termino esta vez si ya tenemos el hecho ya del proyecto de la de la colección o saneamiento del colector de la serie de canciones modelo bueno de la mat ya no voy a decir ya de la de la zona de de los lagares porque los lagares tienen que no hay gente y tienen todo el tipo de tratamiento y también la conexión también de donde se va a pasar de aquí y la de la zona de la zona de la zona de cantones que está hecho y el proyecto y uno es que se aprobó esta prueba mañana se ha preguntado por lo que yo tenía notado que se va a aprobar en Junta de Gobierno, esta prueba mañana en Junta de Gobierno, hasta la expositiva pública, que no impuso el costo de la licitación de 125.000 euros más de gasto y tranquilo, 3.000 euros más de gasto y 25.000 euros, y hoy 25.000 euros para los gastos de gastos de gastos. ¿Vale? Bueno, quiero recordar de otras maneras, es que una cuestión de la propiedad también, es que la consejería es que nos hace el proyecto, pues así lo han seguido, llamaba Solís, pero no es Solito, es que aquí, es donde el Tartén de la Guardia Civil también tenía una dificultad, eso tuvo que entrar a la parte que está haciendo, la parte que se arrastra desde arriba, la parte que está haciendo es el cabañón, pero tuvo que hacer una dificultad en la zona de nuestra colectiva, pero ya está hecho y desde el proyecto lo ha hecho el gobierno principal, lo ha hecho el trabajo, que no le ha costado nada el ayuntamiento y tiene ese costo de 125.000 euros, que se salta mañana junto al gobierno, pasará un periodo de exposición pública para que todos lo conozcamos. O sea, dices que Nubledo no lo procede, ¿y que cuando veía ese problema técnico eso está presentado? ¿Cómo está eso? Te digo que de memoria, de memoria Nubledo no te garantizo a qué locura, no vaya a ser que veamos el proyecto y que esté incluyendo. Seguro canciones y seguro esa parte de lo del cuartel nuevo, retiro el otro, usted puede mirar. Bueno, 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 vamos a la prueba y está después difundiendo la teoría que tiene la técnica para que, bueno, consulte todo lo que quiera consultarlo. ¿Bien? A ver, en que el disparo de acción es de cuenta de que está en Latinoamérica y hay dos de la número 69, que es que el servicio del productor de la cima de las especies tribunales sobre la programación que está en abono en conjunto de dietas para el centro para que las pruebas informativas, junto al gobierno y demás, y luego las 31 son en kilometraje. Y aquí está que ninguna de las dos se lo grababan, entonces creemos que eso es respecto a lo que ha pasado, ¿verdad? No, es una cuestión de retraso, pero lo dejaremos. Ah, vale, pero no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Hay algo que creo que os mantiene nuestra representación de la Comisión Estadomativa, pero, bueno, se van a asistir ya a las pruebas de las técnicas informativas, pero así lo que os lo comentaré no será así de la Comisión Informativa. Pero no hay ningún problema. Vale, y creemos que un compañero, uno de los concejales ha cobrado estas dietas desde que nos traje a día de hoy. En los cabos, se la tiene solo una vez. Sí, también. En todo el gobierno y la Constitución. Vale, ¿es que lo ha curado uno o lo ha curado uno? No, es que hay bien que cuidar adelante de manera individual, que como bien sabes, se pueden adelantar de manera individual y ya no se multiplicamos. Vale, entonces, nos escucháis en la Comisión Estadomativa, pero ahí es. Vale, vamos a más. Bien, queríamos preguntar por un asunto, porque no queremos que quede en el olvido. Y bueno, a la vista de que ha habido en la Comisión Estadomativa, pues es un futuro muy bien atendido. Este es sobre el tema de la cultura de Lluya, de los que hemos tenido un tiempo y el camino, ese pequeño, es súper estudiante. Vale, creo que todos ya sabemos a lo que nos referimos. Queremos saber, finalmente, que el subalcalde tiene bien el pasar los rasgos, que es lo que se puede recitar ese camino como público, al promotor que hizo las viviendas y que los envió y que generó unos beneficios. Y queremos saber, también, si se le va a pedir que lo tranquilice a los de sus últimas viviendas, pues que no unye con la normativa organística. Queremos, bueno, nosotros, primero, lo hacemos con la rueda, los dos partidarios de que todo esto se haga. Y preguntamos también al nuevo alcalde si va a tener bien aceptar los perros o no va a seguirles con el R.D. Si se tiene que hacer, Belén, y ese tribunal no tiene que hacer lo que tú comentas, se hará y el alcalde y el gobierno resistirá. Si el tribunal no tiene que pagar, el alcalde y el gobierno no le tendrían que pagar. Si tiene que pagar, sí le tendrían que pagar. O sea, tendrá que hacer lo que sea justo y en base a la norma. Tendrá que cumplir la norma de compra de la ley. Pero es que le estaría un momento. que no es lo que se trata de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien, usted, pues ir allí, tiene un monte dedicado carito, lo que ya está acá de la manera clásica que se saca en todos los sitios. Allí hay un elemento protegido, hay 16.000 y pico habitantes en Corbera, que no tienen nunca más allí. Entonces, que tienen interés y que los representantes de la corporación van a ser decidido con todos los representantes de la corporación, los mismos, que tienen un elemento de protección, es adaptar. Y entonces, yo simplemente, yo no he dicho que ni con todo ni con nada, yo he dicho simplemente, he dicho simplemente que hay experiencias, he dicho simplemente que se hacen experiencias, y se está pasando de manera permanente en muchos sitios, y concretamente en este país, una explicación de dónde está haciendo, la realidad, en zonas especialmente protegidas, como es este caso, que es una explicación de protección, de sacar y decir, bueno, nada más, entonces, bueno, nosotros dependemos de ese modelo, dependemos a él, porque la normativa dice lo que dice, la normativa dice lo que dice, y por tanto hacemos lo que estamos, obtenemos ese cambio porque tenemos que va a tener que quedar afuera. Y nada más, ese es el tema. Yo lo comprendo a usted, pero no con tanto personal, y dices, fenómeno, ¿qué pasa? No, bueno, quizás creo que no nos interesa, pero sí, pero así se han ido en muchos sitios del mundo si me permitimos un pensamiento yo tengo un modelo que existe déjame acabar déjame acabar la pregunta a la que vas a contestar a mí que no se me va a dar en cualquier caso como esta pregunta también la formuló en más ocasión por este pleno y tú yo lo he escuchado no tienes ningún problema en que una conversación con este ciudadano lo que es la conversación entre ciudadanos y concejales se ve en la humanidad del pleno y lo que es la pregunta se contesta se contesta la pregunta y que no es un diálogo entonces lo que iba a decir como alcalde presidente de esta corporación que tenga la palabra para que confundan sí, bueno simplemente terminar que nosotros defendemos un modelo para Toro Corvera desde donde hay un espacio protegido y nada más y ese es un planteamiento que tenemos es legítimo ahí está y además la normativa ha sido edificio nada más lo que no hay sobre el proceso de la humanidad y lo que es la solución está con la plantación pero por el himno que es que hayas que hayas que hayas que no hay solo que hayas en general un paréntico que hayas 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 y en la ciudad de México. para hacer una cena y tener que ir a utilizar los aviones sin llevar a un caballero y a un cerro dentro de mi vida. Uno de los que me refiero a un aeropuerto, ¿por qué no ha pasado mucho en el caballero de pesetas? A mí, después de ir, se me refiero, ¿no? A las cosas que me refiero. Si no voy a estar me refiero a que tenías pegado a la ingeniería del ingeniería, que es el caballero de pesetas. Entonces, ¿sabes tú? Todo lo sé, sobre todo no se me refiero de una acные safe vía a menos que la parte de los hechos se escucha. Todo el sector ha funcionado, pero sin poderlo sobre todo temer que no te preocupara, el hogar y mi olor. Pero no lo verá. y ya en el futuro no había nacido haciendo la casa de la habitación, y bueno, yo fui a la montaña de la zona y para, por ejemplo, en la zona de la zona de la zona de la zona de trabajo, aquí en la zona de una vista, como si se paga, como si no se paga, y ya va a venir a tener una zona de la zona de la zona de la zona, y ya en la zona de la zona de la zona, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.